hola bienvenido y bienvenida una vez más que bueno que estés muy bien amado amada y bien estamos en una emergencia ascensión y qué es esto que es bueno seguramente ya has visto y es de público conocimiento el incremento de la energía que está ingresando al planeta esto ha llevado que el planeta se esté bueno moviendo por todos lados vemos en justamente hoy ayer y hoy en haití están evacuando porque hay bueno están hubieron varios terremotos e irrupciones hay alerta de terremotos en méxico y bueno y todo esto es producto de que la vibración planetaria que conocemos como frecuencia schumann se han elevado notoriamente y han incrementado la vibración de la frecuencia es el planeta y bueno esto también se reflejan los humanos los humanos estamos elevando nos de vibración elevando nuestro nivel al planeta también se le ha incrementado una capa más de electromagnetismo terrestre que se ha estado investigando científicamente no se han de hecho divulgaciones públicas al respecto pero sí sabemos que se ha incrementado el campo electromagnético de nuestro planeta al igual que se han incrementado el campo electromagnético de todos los planetas de nuestro sistema solar incluyendo el campo electromagnético del sol lo cual ha llevado a que hayan más este erupciones y llamadas solares un mayor incremento de radiación esto se debe a que estamos en una nube de frecuencia electromagnética que ha incrementado toda la frecuencia de esta sistema solar así que bueno entonces qué es esto de la ascensión esto ha sonado mucho la ascensión estamos en la ascensión y bueno la ascensión es eso es elevar la frecuencia de vibración para poder acceder a otros planos de conciencia y para también conectarnos con otros tipos de seres seres angelicales seres de luz o incluso hasta extraterrestres también en otros tipos de vibraciones podemos conectarnos con antepasados que están en otra frecuencia vibratoria solamente sabemos que bueno no lo sabemos pero más adelante veremos lo inexistente de o sea existe una muerte física pero es inexistente el tema de que desaparecemos y que dejamos de existir ya que lo que viene de la esencia de lo divino nunca deja de existir entonces todas las frecuencias se mantienen entonces volviendo al tema de la ascensión vos me dirás hay mucha gente mal en este planeta y mucha gente que que casi apenas razonan que son autómatas y bueno también es cierto que muchas personas no ascenderán no accederán a este aumento de vibración planetario que todo el planeta está viviendo y por lo tanto probablemente una de las teorías es que serán transferidos a otro planeta que si acepte esa vibración en un momento nuestro planeta en el que habitamos ya no aceptará más estas frecuencias de vibración baja ya que el planeta está elevándose de vibración solamente aceptará y recibirá y permitirá albergar la vida de seres que estén con vibraciones altas principalmente de humanos ya que bueno los insectos animales y plantas tienen otro tipo de frecuencia vibratoria y bueno son como parte biológica del planeta los humanos somos una parte más especial del planeta ya que somos el tejido nervioso del planeta la parte que siente del planeta y justamente la parte emocional del planeta por eso muchas veces en los casos de tormentas de problemas así tienen que ver con personas que están ejerciendo un gran nivel de de conciencia de mente quizá destructiva y estas mentes inconscientemente provocan esos caos así que bueno la recomendación respecto a la ascensión que estamos viviendo esta emergencia ascensión que estamos viviendo es armarnos de herramientas para subir la vibración despejar nuestras vidas de por ahí gente que nos nos baje la vibración que nos conecte con el pasado con los problemas del pasado gente que nos conecte con con las miserias de la vida y poder acceder a conciencia superior rodearnos de gente que esté nuestra misma vibración o vibraciones parecidas también podemos incrementar la producción de gas que son estos materiales que ya hemos estado viendo que son muy medicinales y que también esto puede ser un alimento de hecho surge a partir de tecnología aeroespacial que es para hacer alimentos en el espacio y bueno también las cuestiones del hormuz poder incrementar nuestra producción de hormuz tanto hormuz de orina como hormuz de sal marina hormuz de mar y bueno y otras cuestiones más que iremos viendo también poder limpiarnos poder mantenerlos limpios y para poder incrementar nuestra energía de la fotosíntesis nuestra capacidad de absorber energía cósmica incrementarla y de esta manera vamos a poder subir cada vez más de vibración y ser cada vez más aptos para vivir en este planeta entonces amigo amiga bueno te digo que te prepares que nos armemos de valentía de fuerza y de coraje y que podamos armarnos de la fuerza del deseo y del poder de la voluntad para juntos poder acceder a este nuevo planeta este nuevo despertar de la conciencia que estamos viviendo como humanidad y como seres y bueno realmente mantener nuestra esperanza de que vamos a formar parte de esta nueva humanidad que habita y que seguirá habitando este planeta así que bueno este es un cortito que te estaba dejando esta emergencia planetaria y bueno te invito a que sigas viendo otros vídeos que vamos a seguir haciendo en relación a estos temas de como bueno también hay cosas que debemos dejar de preocuparnos como como las cosas materiales de digamos de este planeta quizá hay gente jóvenes que están preocupándose en por ahí tener una jubilación en seguir con la rutina de las vidas gente que está muy arraigada a las cosas de este planeta a las cosas mundanas de este de esta sociedad corrompida en la que vivimos de esta sociedad corrupta y realmente todos estos sistemas van a caer el sistema monetario va a caer el sistema laboral el sistema financiero el sistema de de la distribución de alimentos así que por un lado vamos a tener una emergencia a gran escala a nivel de supervivencia y por otro lado vamos a tener que ver la forma de de en medio de todo eso sobrevivir y seguir ascendiendo que es lo más importante realmente las personas que estén muy arraigadas a este sistema a estar pensando en me quiero con me quiero seguir en mi trabajo porque me quiero comprar otro televisor o me quiero comprar otra playstation o no sé me quiero seguir jugando toda mi vida en la computadora y no me interesa eso de ascender no me interesa nada y bueno esas personas serán removidas a otro planeta donde si se acepten esas frecuencias vibratorias bajas así que bueno espero que te guste mucho este vídeo gracias por ver que estés bien hasta luego así que bueno